Justo estaba yo de vacaciones por ahí, entonces me pidieron que les enseñara. ¿Qué tipo de tejidos? El tejido se llama macramé, es el hilo macramé. Y lo que estamos haciendo básicamente con Malki es un nudo que se llama el camino del inca, que es un nudo que fue inventado por mí, por unos amigos. Entonces, lo que les estamos enseñando en Malki es a terminar de la pieza de tawa a tejerle, sea cáncamo o hilos, o macramé. ¿Cómo se inventó usted este tipo de tejido? Realmente salió de chiripa, como se dice, porque estaba jugando con nudos y este nudo quedó muy áspero. Entonces, ¿utilizan algún tipo de aguja, algo a mano? No, a mano. Aldiaonline.com Es el arte de hacer nudos del macramé. En el caso de los estudiantes, ¿receptaron con facilidad? ¿Qué grado de dificultad se pudo encontrar con ellos para poder aceptar las enseñanzas de ustedes? Sí, no, están muy predispuestos a aprender y la verdad es muy fácil, estos son puros nudos. Entonces, ¿la comercialización cómo se logra con esta clase? Realmente las artesanías se venden muy bien, al menos a los turistas extranjeros. Lo malo está que no lo van a comprar en el punto de fabricación, sino que un collar de esta clase afuera puede costar mucho dinero. Y ahí tienen la tabla botada prácticamente, casi no la recogían, entonces era la idea del taller, de que la gente aproveche. ¿Cuál es el costo de este collar, por ejemplo? Este, por ejemplo, estaría en unos 20 dólares. ¿Afuera? ¿Y del fabricante directo? Del fabricante directo le costará una tabla, dos tablas. O sea, el fabricante puede costar hasta 3, 4 dólares, tal vez menos. ¿Usted como artesano, cómo califica? ¿Son bien remunerados o explotación? ¿No se valora el trabajo de ustedes? No, más bien la parte artesanal es muy valorada a nivel afuera. Tal vez la gente nuestra no nos consume mucho, pero la parte extranjera sí, se consume muchísimo la artesanía. Muy bien, muchas gracias.